Todo el mundo sabe quién es loco ya, todo el mundo sabe quién es loco ya, estamos haciendo la verdadera de emergencia, estamos en la internacionalización del micro, haciendo lo que es, el anuncio ya, oficial de Digital 15, el sonido del pincer, la vuelta, el fútbol musical entre el tema y yo soy Bicini. Yo me levanto temprano pa' poner a Digital 15, los mejores programas los tiene Digital 15, todos los programas tan moca o la señal del 15, pero como día es que es lo que tiene el 15, 15, 15, 15. Digital, 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 digital Entiendo QTV y lo sintieron todos los días